Lías y Corre responde a su funa. En las últimas semanas, todos hemos sido testigos de la polémica y acusaciones dirigidas hacia esta influencia de TikTok, por presuntamente haber engañado a su novio llamado Jonathan. Según se informa, se le vio besándose con otro creador de contenido en una discoteca. Ante esta situación, la TikToker se ha pronunciado y afirmó que nunca le fue infiel a Jonathan. Reconoce que fue un error no haber considerado los sentimientos de Jonathan al haber cometido ese acto en la discoteca. He cometido el fallo, no puedo volver atrás en el tiempo y me queda simplemente aceptar la mierda de persona que fui, ¿vale? Y aprender de ello y mejorar. Y es lo que, bueno, pues pretendo hacer, ¿vale? O sea, al final, ustedes se piensan que no, ahí se queda la cosa. No, o sea, mi cabeza ha dado mil vueltas, ¿vale? También, o sea, yo no quiero ser así, yo no quiero ser ese tipo de persona. No me siento orgullosa por serlo. O sea, no es como que algo que yo me aplaudo por haberlo hecho, ¿saben? Entonces también quiero que entiendan que no es necesario que nadie me diga nada, porque yo soy la primera que sabe lo que ha hecho y sé las consecuencias, obviamente, también. Pero creo que es muy heavy la cantidad de desinformación que hay por redes, de que se me está tachando de algo que no se me debería de tachar, porque no soy una persona infiel. No he sido infiel nunca en mi vida y creo que jamás lo seré. O sea, sí que tengo mis principios. Que al final, soy mala persona, soy mala persona por haber hecho lo que hice. Obviamente sí, porque no tuve en cuenta los sentimientos de Jonathan cuando tuve que tenerlos en cuenta. Obviamente soy consciente de ello. Pero si me van a insultar, que tampoco me parece del todo correcto, o menospreciar, o criticar, o lo que sea, que sea porque no haya valorado a Jonathan como persona cuando tuve que valorarlo. No por haberle sido infiel a nadie, porque yo no soy infiel. Es lo que quiero decir, ¿vale? Además, la tiktoker también menciona el video que Dallas le hizo, expresando que antes era una gran fan suya y disfrutó de ver sus videos. Sin embargo, a partir del momento en que Dallas le hizo un video mencionándolo a ella y difundiendo información falsa sobre lo ocurrido con Jonathan, ambos, tanto ella como Jonathan, se sintieron profundamente decepcionados con él. El video de Dallas, chicos, el video de Dallas no hay ni por dónde cogerlo. Encima, en el video, Dallas tiene la cara tan dura de ponerse a meterse con el físico de Jonathan, que es que de verdad, eso ya demuestra la persona que es. Yo era seguidora de Dallas, me encantaba sus videos, pero después de verlo hablar sobre mí y ver que lo que hace es coger lo que le conviene, las primeras mentiras que se encuentran por ahí porque son las mejores para llamar la atención, y publicar un video sin tener ningún tipo de interés por saber la verdad, ¿sabes? O de informarse tan siquiera más. O sea, simplemente ya sé qué tipo de persona es y me sabe fatal porque me encantaba su contenido. O sea, era como un contenido que era como muy informativo, tal, pero ya como que yo y Jonathan, ¿eh? Los dos juntos, o sea, éramos como, no sé. Yo no sabía que Jonathan también consumía a Dallas, pero me lo dijo justo cuando vimos el video juntos y dijo, oye, es que yo también era seguidor de Dallas y no nos mola ya, ¿sabes? Pero porque ya sabemos la verdad, o sea, lo que hace. Rivers responde a su funa. En mi video anterior, estuvimos aboliendo el clip por el cual estaban funando a Rivers y a Ari por estas haber desencaneado ciertos comentarios y chistes con respecto a la victoria de Marina Rivers. Un clip que tuvo mucha repercusión y causó que éstas recibieran varias críticas en Twitter. Frente a esto, Rivers se pronunció ayer en directo y decidió exponer a esa funa, en el que mencionó lo siguiente. Ahorita hay gente muy delicada que dice que se estaban quejando que en mi directo que estábamos de shopping dijimos cosas cuando literalmente somos tres personas cotorreando y haciendo bromas que no lastiman a nadie, que de hecho eran burlas hacia mí, porque mis amigos saben que no, que no, que con eso me pongo incómoda y digo, ay, no, pero saben, saben que es, que es de broma y su respuesta es insultarme. O sea, dicen que estamos haciendo algo y luego su respuesta es literalmente insultarme, insultarme feo, güey. Feo, feo. Entonces, es gente de doble moral, es gente que no vale la pena, que literalmente no tiene nada más que hacer con su vida y quieren cagar el palo, tal cual, literalmente es gente que no tiene nada más que hacer con su vida. Entonces, no se preocupen, son gente sin vida, que están muy al pendiente de lo que yo hago. No sé por qué, si se supone que me están diciendo cosas feas, ¿no? No sé por qué están tan al pendiente de lo que yo hago. Pero, ustedes saben, la gente que me ve y que me conoce sabe que yo nunca hago nada con mala intención. Si yo quisiera hacer algo con mala intención, ¿tengo con qué? Y tengo mucho con qué. Y no lo he hecho. Y parte de eso es por el cual el documental se ha tardado mucho en salir. Porque hay muchas cosas que ni siquiera digo yo ni me equipo, que dicen otras personas que sé que pueden generar mal rollo y nunca es mi intención, nunca. Y si me conocen, lo saben. Yo sé que hay mucha gente, nueva gente que nada más me conoció por ese evento y piensa que soy una mala persona, pero yo sé que no, y yo sé que ustedes saben que no. Entonces, no se preocupen. Cuando pasen cosas así, ni las publiquen, porque nada más se hace más grande y le da más publicidad que al final del día lo que esa gente quiere es atención. Entonces, no les den lo que quieren, yo no los pelo, ni los veo. Yo cuando veo algo de eso, mute, ni me pongo a leer. Ari Gameplay se les pone a su funa. Además de Rivers, también Ari Gameplay se pronunció. Aunque no mencionó ni comentó de manera explícita la funa que tuvo por aquel clip con Rivers y su hermana, ella dejó en claro a un usuario que le había dejado un mensaje de que cambiar la percepción de una persona por un clip o por lo que lees en internet no es su problema. Jesús de StrayGamer, te voy a decir una cosa. Gracias por tu Biblia de que qué bueno que me siguen, pero si tú me dejaste de seguir, si tú decides llevarte y manipular por las mil cosas que lees en internet, ese no es mi problema, esa no es mi bronca. Si tú quieres cambiar la percepción de una persona simplemente por lo que lees, adelante, mucha suerte en la vida porque te va a coger bien duro, te va a coger bien duro si es bien fácil cambiar tu mentalidad. Pero pues yo sigo siendo yo y sigo siendo la persona que soy y me conozco. Y si me preocupara por todas las cosas que están escribiendo y diciendo de mamadas, si de verdad lograra que me afectaran sería por algo. Y realmente aquí estoy, Finolis, pasándola bien padre, disfrutando de mi vida día con día. Entonces, deja de creer mamadas, deja de enfocarte en mamadas. Si te tomas el tiempo de verdad conocerme y pasar un buen rato aquí conmigo y no nada más de ver 10 segundos de clips y criticarme por cualquier mamada, te la vas a pasar bien, o sea, pues no, tampoco me importa que me dejes de ver. Prefiero que gente como tú que juzga y lee mamadas y ya se creen todo, pues que no me siga. La gente que quiere estar para mí, yo feliz, bienvenido sean. Y yo agradecida con los que me dan su tiempo y sus días. Y ya, y te cuento, bendiciones. Westcott responde a Juan Juanizo. También en el video anterior, hablamos las declaraciones de Juan Juanizo hacia Westcott durante su entrevista contra Taja. Juan Juanizo manifestó desinterés en solucionar los problemas con Westcott debido a las palabras que este último le dedicó a Ari Gameplay. Sin embargo, Westcott le expunió a Juan Juanizo el día de ayer. Mencionó que es consciente de que los usuarios que lo odian pertenecen a la comunidad de Juan Juanizo y afirmó que Juan Juanizo se ha victimizado y que ya se ha disculpado públicamente con él en varias ocasiones. Porque lamentablemente, huevón, nosotros somos muy odiados. Y vamos a ser sinceros, pues somos odiados es por... por la comunidad de Juan Juan Juanizo, brother. Justo hace nada volvió, salió a hablar del tema. Y yo cuando veo los mensajes y lo que dice la comunidad de Juan Juan Juanizo, pues perro, esa gente está totalmente errónea en todo lo que dice. Y yo ya, o sea, a mí me tiene cansado, bro. Yo veo una publicación, huevón, de cualquier cosa a la que me invitan y usted se mete al perfil de la persona que me está tirando mierda y es seguidor de Juan Juan Juanizo. O sea, los que están traumados son esos seguidores, no yo. Entonces, no es por nada, papi. El pana sale y habla y dice como que, hey, este man no deja de hablar de mí, yo no le he contestado nada, pero se hizo la re víctima. La verdad, la verdad se hizo la re víctima. Cuando yo públicamente le he pedido perdón como 10 mil veces, real. Papi, cuando yo soy el que más he dado la mano diciendo, hey, yo quiero reconciliar. Ellos son los que no quieren. Ellos son los que no quieren. Y ya esto yo se lo hablaré en privado en algún momento, huevón. Porque por más que yo salga aquí a hablar públicamente, a mí nunca me la van a dar. A mí me van a decir, no, güesco, pero es que tú te metiste con su familia. Que explique por qué me metí con la familia de él. Porque es que las cosas se tienen que decir de raíz, parce, de verdad. Aquí no somos niños, mi bro. O sea, es que eso es lo que me da rabia. Ninguno aquí es un niño. Y esto yo no vengo para explicarlo aquí. ¿Entiende? Obviamente, huevón, fue un momento donde me salí de control. Pero tiene la razón de ser y es una razón válida. Aunque sea algo muy pesado, es válido, papi, si usted lo pone en mi posición. Si este video te resultó informativo, deja tu like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo noticiero.